Bien, ya se está para largar entonces la segunda etapa del fundadores, esta es rápida, ya le dije, se está para largar, va a largar el Renzo, este estaba a 49 segundos, pero, pero, sin embargo, a nosotros nos gustaba el recapo, pero no pudo ser capo en esta, eh, Claudico, realmente para mí estaba espectacular, pero bueno, lo que es no entender nada, no se puede opinar mucho, porque, eh, hay que borrar todo lo que dije, porque no larga, no sé cuál fue el problema, recién estaba preguntando el Chino Maldonado, no me supo, decir bien qué era el problema, así que está el Renzo, eh, la gente de Nico Valles va a largar entonces en segundo, eh, estaba en segundo lugar, va a largar en primer lugar entonces, y bueno, vamos a ver, a ver la gente de atrás, después, los otros, la gente de Carahuatá estaba a 3.30, o sea, estaría aproximadamente a 2.40 de lo que es este caballo, no sé, realmente, a 2.40, eh, es un kilómetro y pico largo, largo, realmente, eh, eh, que tiene de ventaja, vamos a ver, lo vamos a mirar al Renzo, yo te digo, no sé, no tengo en este momento, pero a mí el académico, a pesar de la distancia, lo vi espectacular, la gente de la UF en pasión, la gente de San Antonio, hay que no tirar los boletos, si le hubiera jugado a la gente de Rocha, hubieran perdido todo, pero no hay que terminar, eh, tirar todos los boletos, porque bueno, eh, vamos a ver, a ver, eh, aquí está también la gente de prensa, está Romérico, están, se van, se van de a poquito, posicionando toda la gente, entonces, en minutos, en segundos, nomás, ya está por largar, entonces, eh, el Renzo, eh, la gente, eh, de Valle, que, eh, llegó en segunda posición, entonces, el signo de Freddy Vega, Henry García tiene una fusta espectacular, mire que esta fusta es buena, vamos a ver, a ver qué pasa, eh, yo le digo, a mí, el académico me gustó mucho, no sé si le va a responder, 20 kilómetros, son, eh, le digo, 30, 30 y algo minutos, si no se duerme, eh, tiene mucha chance la gente de Valle, pero, pero, atrás puede venir algún despierto y desalojar la punta, Jessy.